POKER SPORTS RADIO Sí, sí, claro, es un hijo de p***** No, me cae bien igual Pero igual es medio f***** Bueno, 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 vení para el POKER TODUAL David Benjamine Eh, sí, con nueve, diez No, era una K Ah, bueno, no sé No, es que no sé las letras El medio analfabeto El es, el esra Sí Paga Soy kirchnerista La gente pide que la comentemos más profesional Y lo vamos a comentar profesional, ¿eh? Sí, cómo no, bueno Ahí lo vemos al señor con tres nueve que no va a jugar Andrew Foltman Ah, Foltman Ah, el p***** ¡Gordo de mi camisera acá! Sí, porque debe estar, eh Debe estar rehabilitándose Ese es el de Superman ¡Ah! Justin Hermit tiene algo que ver con los tres de ese ¿No quiero hablar de él? No, bueno, bueno, Wikito Eh, buscó un cocotito ¿No quiero hablar de él? ¡Buscó un tutito! ¡Eh, bueno! Eh, busquilito Basta, basta, basta Sube, sube con A-A A-A Miren, Tonduar está gordito también, ¿eh? Sube con A-A Mira, ese es el jugador Como que piensa en el jugador ¿Qué carajo pensás con un par de ases, hijo de p*****? Sí El Erza Benjamín Y el hermano de Bucito Bueno ¡Ay, todo! ¿Cómo dijo el que fauna de las rayas? ¡Son todo! Eh... ¡Marihuanitas! ¡Marihuanitas! ¡Eh! ¿Tiene algo por ahí de usted? ¡Pago! Perdón, perdón, perdón ¡Estamos ramos! ¡Debueno! ¡17.300 hay en el bote! ¡Con el IE4! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? 11... 11% tiene el de IE4 Y 76% el de A-A El de IE4 Se lo va a llevar a dar una vuelta Por el mundo ¿Pero usted se la sabe? No, pero ya me la veo pedir un poco ¡Mire! 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 ¡Nada! ¡A-A! J sigue ganando A-A ¿Y rey 9 qué hace ahí? Una p*** Una p*** Con la dama le mete escalera a Bucardi ¡A Bucardi! ¡Claro que sí! ¡Escalera a Bucardi! ¡A la de alrededor! ¡Esta es la que mandó este chico! ¡La que mandó este chico! ¡Lucy! ¡Ya vamos a poner la de Lucy! ¡Ah, bueno! ¡Te queremos, eh! ¡Te queremos, Lucy! ¡Feliz cumpleaños! ¡Sopla la vela, p***! ¡Aaah! ¡Mira ahora acá y te vamos a llevar a pasear, eh! ¡Eh! ¡Ya vamos a coger, Lucy! ¡Vas a ver! ¡Hijo de p***! ¡No, Lucy no, eh! ¡No, yo no fui! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Dale! ¡Quiero yo, loco! ¡Poniendo! ¡Ah, bueno! ¿Cuánto? ¡16.000 puso! ¡16.000! Y el R le dice... ¡Te voy a pagar una! ¡Eh! 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 ¡Te voy a pagar porque va a salir un 10 si te voy a agarrar, ch***! O con el 4 o la rarista René de este... ¡Tribolista! ¡Si! ¡Si! ¡Cuatro, 10, 1! ¡Dice el comentarista! ¡Eh! ¿Qué dijo? ¡Didn't work! ¡Viviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviv ¿Sabes qué? El Erza se trajo de Estados Unidos un sacapunta gigante. ¿Para qué? Y ya le está sacando punta, ¿vió? ¡95 mil! ¡95 mil! ¡95 mil! ¿Con lo cual, qué lo salva? ¡Laaaa! ¡Se jugó el pelotudo, pelotudo, pelotudo! ¡Ah, claro que te esclavo el día, es pelotudo! ¡Mirá la cara, es pelotudo! ¡Eso ya se lo meten en el culo! ¿Ares el productor cuando vas a jugar que seas el jugador? ¡Sí! ¡Se me esclava en esta baja, me dice, ¡oh! ¡Y estaba agarrando la, 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 la! ¡Eso, hermano! ¡Eso, sí, hijo de p***! ¡Te me lo crees, 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 pelotudo! ¿Te querés matar? ¿Sabes qué? Agarrá los saces y metérselos en el ojo, viejo trol. ¡Ah, no me gustó ser loco! ¡Ah, no, fue este pelotudo! ¿Ah, en la traducción está diciendo usted? ¡Sí, claro! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Eso es otra cosa, entonces! ¿Sabes qué me... Porque una cosa es una cosa... Y otra cosa es otra cosa, amigo. ¿Lo dijo usted? ¡Pam, para, baram! ¡Ah, pam, pam! ¡Bueno, esto no lo corta nunca, viejo! ¡Pam, para, baram! ¡Pam, pam! ¡Pare que ahí viene, eh! ¡Pam, para, baram! ¡Chao, hijo de p***! De 20.500, doblándonos y jugando, nos vamos a 310-320.000. Cuarto, mesa final. ¿Cómo se desarrolla la mesa final? Y la mesa final, bueno, se va a uno décimo. Yo creo que saco... Oden Minogue, creo que es. Sí. Oden Minogue. Se va a noveno, lo saco yo. Con mucho tuje. Sí. Estoy acostumbrado. Claro. Hay alguien que se ríe por ahí atrás porque... Par de nueve contra par de reyes he jugado y me vuela el nuevo en el flop. Y lo saqué a un gran amigo, viste. Son cosas que pasan, ¿o no? Sí. La tenemos al señor Fernando Suaya aquí en nuestros estudios. Yo creo que uno puede saber mucho de póker, pero si no tenés suerte es muy difícil llegar. ¿Cuánto hay de suerte y cuánta habilidad? Yo creo que hay un 30-35% de suerte. Pero si no tenés ese porcentaje, por más buen jugador que seas, creo que no ganás un torneo porque cualquiera puede llegar. Si he llegado yo a tres o cuatro mesas finales en tres meses. Que no tengo mucha experiencia, digamos, en este juego porque reconozco que hay jugadores que juego mucho cash y más los chicos nuevos de internet. Porque bancárselo en la mesa es terrible, son muy agresivos. Pero creo que tenés que tener un porcentaje de suerte, si no es imposible ganar un torneo o meter una mesa final grande, ¿no? En ese torneo es el que salís cuarto, que es el de 5K. En ese salgo cuarto. Y ahora en el último cap, sexto. ¿Qué es más importante? ¿El cuarto puesto de un Madero de 5K o el sexto del cap? Teniendo en cuenta la magnitud que está teniendo el circuito argentino de póker. Yo creo que el sexto puesto por la cantidad de jugadores, 295 jugadores, si mal no recuerdo, casi 300 jugadores. Un sexto puesto para mí es muy meritorio. Después de venir un cuarto del 5K anterior y, reitero, siempre juego en Madero, no soy de jugar torneos fuera del barco por ahora. ¿Llegaste como el trébol de cuatro hojas para alguien? Yo el otro día lo cargaba, por ejemplo, al flaco Pano. Digo, lo que toco yo se convierte en oro. Porque sí, llevé un jugador que para mí me encanta como juega. Y, bueno, le hice una propuesta. Ya lo tenía pensado y lo llevo a puntal este. Le hice una muy buena propuesta, creo que no se la van a poder mejorar. Le digo, tenés que meter un torneo, no mesas finales. Porque te veo en muchas mesas finales, pero nunca te veo primero. Digo, y eso, aparte es un buen PIB. Te veo bancar en Arlap. Te banco todos los torneos, los paralelos también. Jugamos todos. Viajábamos y era el papá. Hasta el cochecito, el 2-0 kilómetros, el 1-1 para él. Pero también cabe destacar que es especial ese tipo de actos que hiciste porque no te dedicas a jugar. No, 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 y no pienso dedicarme tampoco. Y no te dedicas, exacto. Porque uno ya después empieza a recibir llamados. Por eso, no lo llamen que no quieren. Ok, quedó claro. Es una cosa especial con un jugador. O con dos, no más. Póker Sports Radio